de medicamentos. Para hablar de estos temas vamos a empezar con la mesa redonda en el que el primer ponente será don Juan Simó, que tengo su currículum en la mesa. Juan Simó es de Gandía, Valencia. Es médico y especialista en medicina de familia, ejerce en Altavix, Elche y ahora en Ansuay, Pamplona. Es tutor extrahospitalario de la especialidad de medicina de familia comunitaria desde hace 18 años y tiene una formación complementaria como curso de doctorado en salud pública, máster en gestión de servicios sanitarios y sociales, diplomado en sanidad, especialista universitario en dirección de recursos humanos en la empresa y máster en epidemiología clínica y tiene más de 100 publicaciones en el ámbito de la atención primaria, medicina de familia, salud pública, gestión sanitaria, recursos humanos en diversas revistas. Todos lo conocemos porque hemos leído algunos de sus inteligentes comentarios y bien fundamentados y en todo caso está casado y tiene dos hijas. Adelante, Juan. Gracias. Bueno, empiezo porque si no, no sé si me dará tiempo. La he titulado mi presentación el control de la prescripción o la regulación, como nos hablará luego el señor Trillo, o el control de la indicación, porque no es exactamente lo mismo. Intentar conciliar libertad, variabilidad y utilidad y eficiencia de la prescripción. Algo he hecho mal. Y para señalar, botón izquierdo. Vale. Esta es una revista de hace más de 10 años que hablaba del ordenador prescribre, ¿no? Y si el ordenador prescribre, pues bien elegido está el título de la mesa, ¿no? Y prescribe en beneficio del sistema, pone aquí, como si fuera algo distinto a prescribir en beneficio profesional del médico o clínico del paciente. Esto es del año 2002. El objetivo mío hoy es proporcionar información que defina mejor el contexto en el que se propone la medida que luego nos presentará el representante de la comunidad valenciana sobre los algoritmos corporativos y facilitar el debate informado. Puntos clave. Mencionaré algunos elementos del mercado farmacéutico y de la industria del medicamento en España en el contexto internacional. Describiré la cuantidad del gasto farmacéutico y algunos indicadores como el gasto por receta, número de recetas, recetas por pensionista y por activo. Y sobre todo me detendré en los dos principales mecanismos que ha utilizado la Administración para controlar el gasto farmacéutico, que es el control de la prescripción y el control de la indicación. Porque son los que más nos afectan como profesionales. Estos son los siete mercados farmacéuticos más grandes del mundo. España es el que más ha crecido en ventas desde el 2000 hasta el 2010. Más que Estados Unidos y más que cualquiera de los otros países. Más que Inglaterra, más que Alemania, más que Francia. Y estos son ventas. Y aquí se incluye todo. El público, el privado, el ambulatorio y el hospitalario. Éramos en el 2005 el séptimo mercado mundial, el quinto después del Reino Unido. Y en el 2010 ya somos el cuarto mercado europeo. Y hemos superado al Reino Unido en casi 1.300 millones de euros, siendo ellos 16 millones de personas más. La industria recaba en España casi el 10% de las ventas de Europa. Pero genera el 6% del empleo y hace el 3,5% de la inversión en I+.D. que hace en Europa. Siendo una de las industrias que más invierten y más dé en España, estos porcentajes en relación a las ventas, pues parecen un poco desproporcionados. Nuestro gasto farmacéutico público en relación a la media europea, que es la raya roja, estaba más o menos cercano a la media durante los años 80 y primeros 90. Pero a finales de los 90 y sobre todo durante los 2000, se separa mucho y llega en el 2007 a ser el 40% por encima, esto es el gasto farmacéutico per cápita ajustado, o sea, en dólares ajustados por paridad de poder de compra. El 40% por encima de la media de Europa en el 2007. ¿Qué representa el gasto farmacéutico? El hospitalario el 10%, el de receta el 20% y la suma de los dos, el 30% del gasto sanitario público es farmacia. Esto a lo mejor ha cambiado un poquito en los últimos años y habrá bajado un poco el de receta, pero este habrá subido y a lo mejor probablemente el cómputo total siga siendo del 30%. Lo que más ha subido de todo es la farmacia hospitalaria, casi de forma exponencial, y aquí por lo visto no hay algoritmos corporativos. La farmacia de receta es el verde y la farmacia es lo que más ha subido y lo que menos el gasto de personal. El gasto en recetas del Sistema Nacional de Salud. Aquí no están incluidas las recetas de las mutualidades. Crece y crece y desde el 2010 baja y si no me fallan mis cálculos, en el 2013 estaremos al nivel del 2002-2003, o sea, 10, 11 años atrás, en euros corrientes, sin ajustar por IPC, que si ajustamos nos iríamos más para atrás. Esto es el gasto por receta, que se estabiliza en el 2004 por medidas que tomó el Gobierno, lo estabiliza durante unos años y a partir del 2010 baja, y en el 2013, primer trimestre, ya está al nivel del 1998, también en euros corrientes, que si ajustáramos por IPC también nos iríamos para atrás. ¿Dónde estarán nuestros salarios ahora mismo? El salario de los que trabajamos, porque el de los que ya no trabajan está en cero, ¿no? Si el gasto medio por receta se estabilizó del 2004 en adelante y el gasto subió así, esto no es por otra cosa de porque ha habido un incremento importantísimo del número de recetas. ¿Se nos habrá ido la mano con las recetas? En el 2004 se estabiliza el gasto por receta, pero estos son millones de recetas hechas, 550 estables entre el 96 y el 99, y a partir de ahí sube el número total de recetas hasta más de 900 millones en el 99. ¿Qué pasó en el 2010 y en el 2011? Siguió la tendencia. Y en el 2011 rozamos los mil millones de recetas del Sistema Nacional de Salud, que si añadimos los millones de recetas de las mutualidades, sobrepasamos con creces los mil millones de recetas. ¿Por qué hemos pasado de 550 millones de recetas en el 99 a casi mil millones en el 2011, que es un 77% más? Jaume Puch estudió lo que ocurrió entre el 99 y el 2009 y llega a la conclusión de que es el número de recetas por persona lo que más influye en el crecimiento del gasto. Mucho más que el envejecimiento y mucho más que la población, que aumentó. Y las intervenciones sobre los precios contribuyen a reducirlo. ¿Y qué aumenta más? ¿El número de recetas rojas por pensionista o el número de recetas verdes por activo? Pues esto es lo que aumenta. Esto es el número de recetas rojas por pensionista desde el 84 que empezó la reforma de atención primaria, que va creciendo, va creciendo y sobre todo crece a finales de los 90 y mucho durante los años 2000. El número de recetas por activo decrece un poquito durante este tiempo y aquí se estabiliza. A partir de 2004 no he encontrado datos de todo el país, pero sí he encontrado datos de la Comunidad de Madrid. Este es el crecimiento del número de recetas por pensionista, de poco más de 30 a casi 60. Este es estable. Esto es de Navarra. Del 2000 al 2009 pasamos de 40 a 60 recetas por pensionista, mientras que aquí esto está estable. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Ha habido una epidemia en pensionistas? Una epidemia no mortal, claro, porque si no, no hubiera aumentado el número de recetas. Y si la epidemia ha ocurrido aquí, ¿por qué no ha ocurrido en los activos? Este es el gasto farmacéutico público comparado con la media europea. Lo que voy a presentar ahora es poco científico, pero muy visual. Esta joroba de aquí coincide temporalmente con esto de aquí y este subidón de aquí coincide con esto. ¿Se nos habrá ido la mano con las recetas? En 2008 llega la madre de todas las crisis, pero algunos solo se enteran en mayo de 2010. Ahí baja el gasto en farmacia, baja el gasto por receta y hasta baja el número de recetas. ¿Qué pasó en mayo de 2010? Pues el 12 de mayo por la noche el Areti ganó la UEFA, pero por la mañana este hombre se cayó del caballo y empezó a soltar. Y entre lo que soltó fue actuar sobre el precio del medicamento. Y bajó todo. Todo no. Porque la farmacia hospitalaria siguió subiendo sentada en la maca, como estaba el de la foto. Y si en el 2010 la farmacia hospitalaria representaba el 10% del gasto sanitario público y siguió creciendo y baja la farmacia de receta y baja el gasto de personal, ¿qué puede estar significando ahora mismo sobre el gasto sanitario público total el gasto en farmacia hospitalaria? Pues probablemente en algunas comunidades ya sea mayor el gasto en farmacia hospitalaria que el gasto en atención primaria. Y no se les pone tampoco ningún algoritmo institucional. Hay información, hay tecnología de la información para hacer las dos cosas, el control de la prescripción o el de la indicación. Conocemos medicamentos, tenemos información de consumo, de población y clínica, ¿no? Es imposible meter todo esto en una cajita inteligente. Porque el problema no está en el sí-sí. ¿Está indicada la prescripción? Sí, pues sin problema. ¿No está indicada? No se prescribe. No hay problema. El problema está en estas dos casillas de aquí. Y el control de la prescripción, que se ha hecho hasta ahora, se ocupa solo de cuando el médico decide prescribir, independientemente de si está adecuada o no. Y aquí hemos tenido todo lo que hemos tenido, genéricos, principios. Si usted quiere prescribir, que sea genérico, que sea activo, que sea omeprazol barra IVP, que sea simvastatina barra estatinas, que sea penicilina barra antibióticos, o incluso que sea lo que le diga el algoritmo corporativo. También tenemos ejemplos de control de la indicación, que actúa sobre la prescripción inadecuada, el típico visado de inspección. Pero que, bueno, no ha actuado aquí por ser el fármaco más o menos venenoso, sino por ser bastante caro. Pero la verdadera gestión de la indicación se ocupa de las dos casillas, de la sobreprescripción inadecuada y de la infraprescripción inadecuada. Lo que se ha hecho hasta ahora era el control de la, y se sigue haciendo, ¿no?, el control de la prescripción mediante indicadores supuestos de calidad de la prescripción. Este es un trabajo en el que se revisaron, se publicaron en el 2010, los indicadores en todas las comunidades, los autores pidieron información en los servicios regionales de salud, obtuvieron información de todos menos de Asturias, y todos los servicios tenían indicadores de calidad de prescripción, que variaban entre 3 y 22 según comunidades, los utilizaban para medir y para incentivar. Los indicadores de selección, el típico omeprazol, barra y BP, era el más usado, ¿no? Estos de selección o de uso relativo son los más usados. Solo País Vasco y Cantabria introducen indicadores de adecuación terapéutica. Y la medición se hacía en envases, que es una cosa prehistórica, en la mayoría de las comunidades y en DDDs en las siete restantes. Estos son ejemplos, estos son los más usados, los de tipo omeprazol, barra y BP, simvastatina, barra estatinas, penicilinas, barra antibióticos, ibuprofeno, barra antiinflamatorios. Y estos son los que utilizaban en el País Vasco y en Cantabria, que ya son más clínicos, ¿no? Y suficiencia cardíaca, número de pacientes con insuficiencia cardíaca en tratamiento con IECA, GUARA2, barra total de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto ya se parece más a lo que hacemos los médicos. ¿Ha ayudado medir la prescripción con estos indicadores a controlar el gasto? Pues algunos dirán, no, no, es que la pretensión de esto no era controlar el gasto. Bueno, pues la pregunta es, ¿ha ayudado a mejorar la calidad de la prescripción? No hay ningún estudio. Después de 10, 12, 15 años utilizándolos, no hay ningún estudio que diga si la utilización de estos indicadores ha mejorado la calidad de prescripción en España. Empezaron a utilizarse a finales de los 90, se generalizaron en los 2000, y en los 2000, en el apogeo de estos indicadores, en intensidad de prescripción se nos va, se nos va el gasto y nos separamos mucho de Europa. Desde luego, utilizar los indicadores no ha contribuido para nada a moderar nada. Y podría haber ocurrido lo contrario, ¿eh? Podría haber ocurrido un efecto paradójico. Estos son los antibióticos de consumo en España, que bajan desde el 95 al 2002, ahí se estabilizan y suben en el 2007. En el 2006 hubo una campaña para reducir, una campaña ministerial, radio, televisión, prensa, para reducir el consumo innecesario, pero el resultado es que suben, después de la campaña. Ya no han vuelto a hacer otra, y uno ya no sabe si esto es casualidad, causalidad, pero lo que es, es un efecto paradójico. Te encuentras y te resulta lo contrario de lo que pretendes. Incentivar mediante esos indicadores podría haber potenciado la prescripción innecesaria de, por ejemplo, ameprazol, amosicilina, ibuprofeno y otros. Los tres recibían incentivación mediante al menos dos vías, la del genérico, la del subrelativo, y si esto es así, podíamos darlos por enterrados. Pero es que no subieron todos los antibióticos, subieron las penicilinas. Y la reina de las penicilinas es la amosicilina con o sin clavulánico. Los demás no subieron. Habrán ayudado los indicadores estos a la escalada del omeprazol o a la escalada del ibuprofeno, porque esta rosa de aquí son los aril propiónicos, que en el 92, solo el 6,6 era ibuprofeno, el desconocido ibuprofeno en el 92. Pero en el 2006 ya era el 75% de esto. Esto de aquí básicamente es ibuprofeno. No suben los antiinflamatorios, sube ibuprofeno. Control de la indicación, ¿qué es? Mejor dicho, ¿qué no es? No es hacer estudios de prescripción e indicación, ni de diseñar indicadores que pueden traer estas cosas. El control de la indicación es utilizar la tecnología que tenemos para obtener información para que permita sospechar qué pacientes pueden estar sobretratados y qué pacientes pueden estar infratratados, con nombres y apellidos para poder actuar sobre ellos. Y hay datos a nivel micro, meso, incluso en la comparación internacional. Este es un estudio hecho en Valencia, publicado hace poco, sobre osteoporosis, tratamiento, riesgo, riesgo de fractura. Y vieron, siguieron a corte de pacientes obtenidos de atención primaria y cuantificaron el riesgo de osteoporosis y el riesgo de fractura mediante FRAX. Y vieron que entre los 50 y 65 años mujeres, solo el 0,7, no el 7, el 0,7, tenían un riesgo superior de fractura de cadera del 3% en 10 años. Y este es el punto de corte que indica el tratamiento. Sin embargo, llevaban tratamiento antiresortivo al 22% de este grupo de mujeres. ¿Qué pasa en mi centro de salud? Estos son los cupos de mi centro de salud, estos son los tratamientos. La mayoría de los pacientes, ¿cuántos pacientes, qué pacientes están tratados con esto que tengan menos de 65 años, donde apenas hay riesgo? El 27%. El principal riesgo es la fractura. ¿Cuántos pacientes están tratados con estos y no tienen ningún antecedente de fractura en la historia? La mayoría, 74%. Con estas variabilidades, de 1 a 5. Para salir del agujero, como decía Boropeiro, lo primero es dejar de cavar. Y para ahorrar antiresortivos no es cual usamos, lo primero es no darlos cuando no toca. Sisadoas y artrosis, en mi centro de salud. Pacientes con artrosis que están tomando sisadoas, el 12%. Pacientes con sisadoas que no tienen artrosis, la mayoría. Esto es una extensión de la indicación. Variabilidad también muy importante. El 20% de los pacientes tratados en mi centro de salud, con estatinas, no tienen nada de esto. Ni cardiopedía isquémica, ni enfermedad cerebrovascular, ni arterial periférica, ni hipertensión, ni diabetes. El 20%. Con variabilidades también importantes. Estamos hablando de sobreprescripción inadecuada. Lo mismo. No es cuestión de cuál usamos, sino que no darle a quien no toca. Pero no darle a quien no toca, ¿eso es hacer más eficiente el gasto? Pues bien, sí, algo. Si actuamos aquí, bien. Pero también hay que actuar aquí. Este, estoy, me sorprendió mucho, porque el 30% de los pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica en mi centro de salud no recibe estatinas. El 30%. Con variabilidades que van del 15% al 50% de los pacientes diagnosticados por el médico. Y no es que estemos nosotros peor que en Navarra. En Navarra está peor que en mi centro de salud. En Navarra es el 34%. Estamos hablando de infraprescripción. La cuarta parte de los pacientes que el médico ha diagnosticado de fibrilación auricular no recibe ni anticoagulación ni aspirina. El 24%. En algunos grupos son el 43%. Infraprescripción. Luego, sí, lo que ahorramos de aquí, lo metemos aquí, aumentamos la eficiencia del gasto y probablemente no sobre. Dejar de cavar en el sitio equivocado y cavar donde toca. Pero en la comparación internacional también hay datos. No sé si se ve bien, pero esto es prácticamente todo omeprazol. Estos agentes contra el reflujo y cemitidinas, la mayor parte de estos es omeprazol. España, comparado con la media europea, un 70% por encima de la media, prácticamente todo esto es omeprazol. Este estudio dice que el 64% de la prescripción de omeprazol es inadecuada. La adecuada, la complementaria, y cuando se combina con AIN, el 80%. Si bajáramos y elimináramos la prescripción inadecuada, nos colocábamos en la media. Pero ya sabemos que esto es omeprazol casi todo. Y esto, que es los antiinflamatorios, ya sabemos que casi todo es ibuprofeno. ¿Qué estamos haciendo los médicos? Dar omeprazol cuando damos DALSI. Y bueno, y esto, aunque parezca una asociación poco eficiente, todavía es más eficiente que la que nos propone la administración. Estos son anti-ansiolíticos. Comparaos con la media europea. Nos vamos al 60%. Esto es consumo, esto no son gastos. Esto es DHDs. Estos son hipnóticos y estos son antidepresivos. A lo mejor es que no estamos tratando demasiado bien el insomnio aquí, en relación a Europa. O los demás están equivocados. El control de la indicación se entiende como una parte nuestra. Deberíamos hacerlo nosotros, no que lo haga la administración. No es un control externo. Es mejorar la indicación. Gestión clínica de la indicación. Esto es lo que pasó con amosicilinas, omeprazoles y ibuprofenos. Esto es lo que pasó con el precio medio de la vivienda. Una burbuja. Esto no se pueden considerar indicadores de calidad de prescripción. Y mucho menos esto. Yo prefiero esto. Que me digan el listado de pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca que están tratados con un antiinflamatorio crónico, aunque sea ibuprofeno. O el listado de pacientes con cardiopatía isquémica que no llevan tratamiento con estatinas. O los insuficientes que no están tratados con IECA. O los que llevan fibrilación y no están anticoagulados ni antiagregados. Este hombre dijo, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Si me mides de forma ilógica, pues no te sorprendas de lo que pueda ocurrir. Si me mides así y ocurre esto, pues ¿por qué ocurre esto? Pues porque los incentivos los carga el diablo. Entonces, mejor que controlar la prescripción será ayudar a prescribir mejor con esta información. Que la tecnología permite las dos. Y lo de antes se pretende sustituir por los algoritmos corporativos que aparentemente son únicamente control de la prescripción. Y se sigue dejando de un lado cuando la tecnología permite la gestión de la indicación. Si no intentamos hacer lo que pensamos que es correcto, pues acabamos pensando que lo correcto es lo que hemos hecho hasta ahora. Y puesto que esto es una mesa profesional, pues me ha encantado, esta es la diapositiva que he añadido esta mañana, me ha encantado ver a los tres presidentes de las tres sociedades juntos con el presidente de la OMC. Gracias a los organizadores por esta foto y gracias a ustedes por la atención. Ya está. Gracias.